No específicamente, en contra de las pretensiones muy particulares de quienes actualmente encabezan al instituto sindical que los han perdido. Pretender es la ley, máximo instrumento que regula el comportamiento humano en cualquier sociedad, sea inferior a cualquier estatuto o reglamento jurídico, ya es caída en una lamentable negligencia, así como a inspeccionadas presunciones, tal y como se hace patente en la iniciativa de reforma del artículo 191 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Cicaragua, con lo cual la Directiva Sindical del Estado proyecta ampliar el periodo final estatutario de tres años a seis años. Al parecer estamos a punto de volver a sufrir lo que sucedió recientemente con la ley Mordaza, que nos dejó el famoso artículo 51 bis sobre la reforma de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que dicho documento de iniciativa presentado por la Directiva del Estado lleva la misma trayectoria y una muy seria falta de análisis sobre el cuerpo destructivo del mismo Estado.